Hace poco escuché en la tele el término participación ciudadana y me quedé un poquito perdida. Así que investigué y me encontré con este video que aclaró toditas mis dudas. Mírenlo. Yo le pido a la alcaldía que por lo menos soliciten un puente aquí para que nosotros podamos pasar porque aquí va a ser peligrosa la pasada. Yo espero que se haga justicia porque la muerte que ella tuvo no se esperaba. Que están gastando demasiado dinero en algo que no vale la pena, mejor dicho. Que los pongan agua potable porque nosotros mucho los cansamos cuando vamos a dormir. Nos acostamos muy cansados. ¡Queremos la escuela! ¡Queremos la escuela! Seguro vos también tenés algo que demandarle a tus autoridades, ¿no? Por si no lo sabías, estas peticiones para mejorar tu comunidad es un derecho que tenés. Así lo dice muy clarito la Ley 475 o Ley de Participación Ciudadana y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para poner un ejemplo sencillo, si vos y tus amigos están cansados de jugar fútbol en la calle y parar el juego cada vez que pasa un carro, ustedes pueden organizarse y proponer a las autoridades que les construyan una cancha en su barrio. Si son mayoría y comprueban la necesidad de la cancha, las autoridades están obligadas a tomar en cuenta su propuesta. Penso que la participación ciudadana es esencial porque si todos nos organizáramos y participáramos, todos estaríamos de acuerdo con los logros que conseguiríamos. Ayuda porque la comunidad después sabe lo que necesita y podemos ayudar haciendo proyectos, haciendo variedades de cosas como la limpieza, organizarnos, la comunidad y todo. Según nuestra constitución política, todos podemos participar en las decisiones que toman los gobiernos y estar pendiente de lo que nos afecta o nos beneficia. Esta es una forma de apoyar a nuestras autoridades y lograr un desarrollo en conjunto. Pienso que nosotros tenemos buenas ideas y también como ellos quieren tener lo mejor para el país, nosotros también. Somos el hoy y como dicen, pues tenemos buenas ideas, aspiraciones y ideas que pueden ayudar a las personas. Porque nosotros tenemos opiniones y le damos a entender la ayuda que necesitamos nosotros mismos. Como jóvenes tenemos una, por así decir, una imaginación, tenemos ideas de cómo queremos nosotros que sea la comunidad, cómo podemos poner las normas o las reglas nosotros los jóvenes, que ya vamos para adelante, ya vamos para un futuro. La participación ciudadana nos permite algunos puntos como estos. Proponer leyes ante la Asamblea Nacional, que nos consulten antes de aprobar una ley, tener acceso a la información pública y recibir charlas para conocer más las leyes aprobadas. Participar es un derecho de todos, 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 todos los nicaragüenses.